¡Los ruidos van arriba por el dulce! ¡Los ruidos van arriba por el dulce! ¡Los ruidos van arriba! ¡Hey! Sabes que sigo haciendo siempre una salida El tiempo es un instante, la memoria siempre digida Y así como también el sos es el verso conspira La mi sangre siempre, siempre hay acturas Y de nuevo representan como los pibes escuros El tiempo siempre es libre, como siempre vuelvo a la libre Así como también los versos vuelan siempre a la libre Entonces lo hago con el free, esto voy a despojar Acá somos tres, al principio éramos doce Ya hacemos de estas formas, y no los doy un clore Al principio éramos doce, pero hoy somos un montón No hay disposiciones, como siempre ¡Los reto de abajo! ¡Los ruidos van arriba! ¡Los ruidos van arriba! ¡Los ruidos van a la casa alegro! Me llevo listas y puedo hacerlo como quieras, Peque Me acuerdo, éramos dos en la casa del seque Así lo hacemos, yo me vuelvo loco Éramos 15, papá en el garazo y a poco Contentado de esta forma, y sí, que soy letal Éramos dos en antes la vida y la tomamos igual Gente, esto lo hace tiempo en el estilo colosal Porque en cada maldita disparo, se fue por atrás Ayer me perdi, manejé en el mundo unidante Es que los sentidos dividimos y ser en dos partes Y el corazón con los papeles del cajón Aparte la ilusión de querer ser brillante Así las claman, los pibes que no erran No peguen si entraman, lo hacen de esta forma De volar seramos santos, pero cuando reventamos No entiendo el asfalto, me pude hacerte el asfalto Y con un ZK, los pibes que disparan Son las rigas de verdad, lo hacen con sinceridad En ganas que me llone el país como la enfermedad Te devolvía, en esto lo hace fresco, ven al bien en volar Me convierto en la animal, como lo envuelto Siempre tengo el alcance, me paso el turno a mi hermano el urbante Es como un cáncer, directo a tu oído Vamos como siempre, macho, no soy detenido Tengo otros sentidos para pegarla a esta base Coge a la que van a guacho, vodes y un urbante Así la clamo como el finir, no me quiero Darte cuenta, pero represento a quiero A todo lo que está en la calle, a Buenos Aires En la calle, a Buenos Aires, que opera, no hacen rapú Las palos en el aire Che 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 El sueldo, el sueldo, el sueldo para los pibes El sueldo para los pibes, la gente de la ciudad, a los pibes ¡Oche! 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 Mucho respeto Mucho respeto Mucho respeto Mucho respeto